Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretario del COSER, maestro César Robledo. Con su permiso, buenos días, tengan todas y todos. Vamos a presentar la situación actual de la epidemia de COVID-19, en donde podemos observar cómo más de tres meses y medio, poco más de 13 semanas seguidas en un descenso continuo en la presentación en el número de casos de COVID-19 en nuestro país, actualmente nos encontramos en un periodo interepidémico, es decir, los niveles más bajos que hay en materia de contagios, en donde es el espacio que hay entre un pico y probablemente un siguiente pico, como siempre se ha presentado en los periodos de invierno, un incremento en el número de enfermedad respiratoria aguda. Tenemos un promedio diario de 230 casos por día, es un promedio diario de la semana anterior y entonces con eso estamos viendo cómo son los niveles más bajos de contagio. Sobre la hospitalización, tenemos los niveles también más bajos durante toda la epidemia, desde que se inició este problema de salud pública a inicios del año 2020, actualmente con una ocupación de camas generales del 2 por ciento y del 1 por ciento de camas con ventilador. Tenemos estos niveles y por último la curva de defunciones, que también después de ver estas cinco diferentes olas de presentación, que ya vimos también en el número de casos, actualmente esta última ola que concluye en estas últimas semanas, podemos observar cómo es la de menor presentación en materia de defunciones. Y por último, esto se debe tanto la hospitalización tan baja, así como la letalidad también baja presentada en esta última ola, gracias a la cobertura de vacunación, que actualmente a partir de los cinco años de niñas y niños de cinco años contamos con una cobertura del 83 por ciento, en personas que son mayores de edad 91 por ciento, en nuestros adolescentes de 12 a 17 años 64 por ciento y en niñas y niños de cinco a 11 años tenemos una cobertura del 56 por ciento. Es cuanto, señor presidente.